Se han suspendido 20 taxistas por los conflictos y agresiones por el caso Uber. Podrían perder la concesión. Al momento se encuentran en investigación. Así lo dijo la secretaria de Gobierno del Estado, Cristina Torres Gómez. Explicó que para la rescisión de la concesión es necesaria una investigación. Mismas que se encuentran en proceso, por el momento, están suspendidos los concesionarios. Agregó que de ninguna manera se permitirá violencia en la entidad, por lo que endurecerán la mano, ya sean prestadores públicos o no. El llamado sigue siendo el mismo. No vamos a permitir ninguna agresión y cualquier persona, prestador o no de servicio público, que cometa algún delito va a sufrir las consecuencias de la ley. Hemos repetido y lo seguiremos haciendo. Nadie por encima ni al margen de la ley. ¿Se ha suspendido concesiones? Ya se han empezado los procedimientos. En ese momento, justo la palabra es suspensión. Las hemos suspendido porque tienen que llevar todo un procedimiento para llegar a la rescisión. Pero sí, tenemos 20 procedimientos activos. Y se siguen acumulando. Por otra parte, aseguró que para fin de mes quedarán listos todos los temas pendientes en materia de movilidad con una reforma integral. Hay que hacer los censos y el censo, que es el estudio de necesidad que todos conocemos, arrojará bajo qué condiciones sí o definitivamente los porquenos. Ya iniciaron, pero estamos esperando la publicación, la adecuación de la norma general para publicarla y empiezan a correr los plazos establecidos. ¿Los motivadores también estarán pagando? Bueno, sí, con ellos, si ustedes recuerdan, el dictamen se reservó. No se estableció ningún monto por la legislatura. El consenso general es que ahora que emitamos ya en consenso esta iniciativa de reforma para el cumplimiento de la sentencia del colegiado, venga una reforma integral de la ley de movilidad y no estarla parchando. Es decir, finales de mes quedarán todos los temas de movilidad que hoy son urgentes en el Estado y en los que se ha estado trabajando. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.